Alumnas, bienvenidas y bienvenidos a estas cien cuecas o cien parejas de cuecas por nuestra violeta PAN. ¡Gracias por ver el video! 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 Un laberio de mamá, como ya no quiera pasar con él, te presento a mis alcalde. ¡A ver! ¡O sea lo que está feliz, porque es un bien deportivo! ¡Era un marido de un buen trinco, que con el resto ideal! ¡Era un marido de un buen trinco, que con el resto ideal! ¡A ver! ¡Ah, Dios me siente, que te damos que siempre! ¡Era un marido de un buen trinco, que con el resto ideal! ¡Que con el resto ideal! ¡Como el resto ideal! ¡Ven y otro relleno de una piel! ¡Era un corazón! ¡La llave y después, y después de vuestras artes! La ronda y después me quiero quitarte, la vida con tu cara, con tu cara de atención, la ronda y luego, luego vuelvo a entrenarte. Viva Chile, viva Chile, que sigue la voz de la vida, viva la parte conmigo, que sigue la voz de la vida, viva la parte conmigo. Viva Chile, viva Chile, que sigue la voz de la mano, viva Chile, que sigue la voz de la mano, viva la parte conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!